les prometí hacer otro vídeo cuando tuviera más información sobre este caso y la verdad que no ha salido mucha más información vamos a recapitular un poquito angie díaz tenía 21 años en nicaragüense lleva tres años en este país logró aprender el inglés trabajaba dos turnos para esta forma poderle mandar dinero a su madre de crianza que es realmente su tía que vive en nicaragua y tiene cáncer su madre biológica vive en los estados unidos este muchacho la enamora en su lugar de trabajo siempre le estaba llevando flores y bueno ella termina enamorándose de él se casan y tres meses después este muchacho comete la salvajada y el crimen atroz que hizo vamos a hablar un poquito de la bestia como yo le puse se sabe que horas después de él haber asesinado y decapitado a su esposa estuvo en la tienda donde ellos se conocieron entró cogió una cerveza y se la fue tomando muy campante sin pagarla y sin nada hay partes del cuerpo de ella que todavía no se han encontrado la cabeza la encontraron en la bañadera y yo me pregunto este muchacho no había dado indicios desde antes que él era un asesino tiene que haber un pasado en el que él ha hecho cosas que alguien le tiene que llamar la atención porque nadie se levanta de la noche a la mañana y dice voy a asesinar a alguien y lo voy a cortar en pedacitos y todas las cosas macabras que él hizo entonces él tiene que haber dado indicios desde antes que él era así porque normalmente estos casos cuando yo los he visto los he visto en asesinos en serie así que definitivamente él tiene que haber dado otros tipos de indicios en el pasado con otras parejas o cosas así o simplemente estaba drogado yo espero que esta rata esta bestia esta porquería y perdonen que yo hablo así pero esto ni es un noticiero ni yo tengo que ser la más decente del mundo ni yo soy reportera entonces mi opinión es que las ratas como esta las porquerías como esta los asesinos y criminales como este lo único que merecen es la pena de muerte y espero espero que eso sea lo que le den a él no necesitamos mantener y engordar ni darle comida a todos aquellos criminales que hacen asesinatos en la cárcel no hacen falta yo creo que todos los asesinos simplemente merecen la pena de muerte no